La razón hace siempre efecto en los hombres por algunos momentos. Sucedió, pues, alto silencio. El señor Baile, que con todas las casas donde estaba, tomaba posesión de los forasteros, y que era el mayor preguntón de la provincia, abriendo un palmo de boca, le dijo, ¿Cómo es su gracia de usted, señor? El ingenuo me llaman, replicó el hurón, y me han confirmado en Inglaterra este nombre porque siempre digo ingenuamente todo cuanto pienso, así como hago todo cuanto quiero. Pues, ¿Cómo ha podido usted venir a Inglaterra, habiendo nacido entre hurones? ¿Por qué me han traído? Fui hecho prisionero por los ingleses, después de una valerosa defensa, y como a los ingleses les gusta el valor, porque son valientes, y tan corteses como nosotros, me propusieron restituirme a mi familia, o venir a Inglaterra, y escogí esto último porque, naturalmente, soy inclinado a ver tierras. Pero, señor, dijo el Baile, con su tono de padre, maestro, ¿Cómo ha podido usted abandonar a su padre y a su madre? Porque nunca conocí padre ni madre, respondió el extranjero. Enterneciéronse todos los circunstantes, y todos repetían, ni padre, ni madre. Nosotros le adoptaremos, dijo el ama de casa a su hermano el prior. ¡Qué amable este señor hurón! El ingenuo le dio entrañables gracias con nobleza y desembarazo, pero añadió que no tenía necesidad de nadie. Advierto, señor ingenuo, dijo el grave Baile, que habló usted mejor el francés de lo que acostumbra un hurón. Un francés, respondió, que hicimos prisionero en Huronía, siendo yo chico y a quien tomé mucha amistad, me enseñó su lengua. Yo aprendo muy presto cuando quiero. Cuando llegué a Plizmuth, encontré uno de esos franceses refugiados, que llaman ustedes, no sé por qué, hugonotes, el cual me ha hecho adelantar algo en la lengua francesa. Y así que he sabido lo suficiente para que me entiendan, he venido a ver este país porque me agradan mucho los franceses, cuando no son demasiadamente preguntones. No obstante, esta indirectilla le preguntó el abate de Santa Clotilde cuál de los tres idiomas le gustaba más, ¿el hurón, el inglés o el francés? El hurón, sin comparación, respondió el ingenuo. ¿Cómo es posible? exclamó doña Ambrosia. Yo estaba creída que después del bretón, la lengua francesa era la más hermosa de todas. Empezaron entonces a menudear las preguntas al ingenuo. Uno preguntaba, ¿cómo llamaban en hurón el tabaco? Y él respondía, ¡tad ya! Otros, ¿cómo se decía comer? Y él respondía, ¡es en ten! Doña Ambrosia se empeñó en que le dijera enamorar en hurón. Y él le respondió, ¡trobander! Estos vocablos eran tan buenos como sus correspondientes ingleses y franceses. Trobander pareció muy donoso. A todos los convidados. Levantóse por un rato de la mesa el señor Prior y fue a su biblioteca a consultar la gramática hurona que le había regalado el reverendo padre Sagarte Odato, célebre misionero Recoleto. Y volviendo, fuera de sí, con el gozo y la ternura, reconoció por hurón legítimo al ingenuo. Disputaron un poco acerca de la multitud de idiomas y quedaron acordes en que sin el acontecimiento de la torre de Babel no se hablaría más que el francés en todo el mundo. El baile preguntón, que hasta tanto no había dado entero crédito al joven, le miró con sumo respeto y le habló con más cortesía que antes, aunque no lo advirtió el ingenuo. Hortensia deseaba mucho saber cómo galanteaban a las mujeres en la tierra de los hurones. Ilustrándose con sus acciones, respondió, por agradar a las personas que a usted son parecidas. Todos los convidados celebraron maravillados la respuesta. Hortensia se puso colorada y quedó muy contenta. También se sonrojó doña Ambrosia, aunque no quedó tan gustosa, resintiéndose un tanto de que no fuese para ella el requiebro. Pero era de tan buena pasta que no disminuyó por eso el cariño que ya Lurón tenía. Preguntóle con mucha afabilidad cuántas queridas había tenido en Luronía. Nunca más que una, dijo el ingenuo, que fue Abacaba, íntima amiga de mi nodriza. Era más derecha que un junco, más blanca que el armiño, más mansa conmigo que una cordera, más esquiva con los otros que un águila, y más ligera que un gamo. Un día iba persiguiendo una liebre en las inmediaciones a unas cincuenta leguas de nuestra habitación. Y un zafio de Algonquín, que vivía cien leguas más allá, vino y le quitó la liebre. Súpelo, fui en su seguimiento, le derribé a mis pies con mi maza y le traje atado de pies y manos a mi dama. Los parientes de Abacaba se le querían comer, pero yo, que no gusto de semejantes banquetes, le di la libertad y me hice amigo suyo. Abacaba se prendió tanto de mi acción que me prefirió a todos sus amantes y todavía me querría, si no la hubiera comido un oso. Yo maté al oso y me vestí su piel, pero eso no me ha consolado. Hortensia oyó esta narración con mucho contento de saber que no había tenido el ingenuo más que una querida y que Abacaba ya no era viva, aunque no sabía explicarse cuál era el motivo de su satisfacción. Clavaron todos los ojos en el ingenuo, alabándole mucho por haber estorbado a sus camaradas. Que se comieran a un algonquín. El despiadado baile que no podía tener a raya, su manía preguntona, fue tan curioso que quiso saber de qué religión era el señor Hurón y si había abrazado la religión anglicana, la galicana o la hugonota. Soy de la mía, dijo, como usted de la suya. Dios mío, exclamó Ambrosia, ya estoy viendo que estos malditos ingleses ni siquiera habrán pensado en bautizarle. Válgame Dios, decía Hortensia, pues cómo es que los Hurones no son católicos, no los han convertido a todos los reverendos padres jesuitas. Respondió el ingenuo, que en su tierra nadie se convertía y que nunca un legítimo Hurón mudaba de religión, no habiendo en su idioma vocablo que significara mudanza. Estas últimas palabras agradaron infinito a Hortensia. Le bautizaremos, le bautizaremos, decía doña Ambrosia al prior, tú le echarás el agua, yo quiero ser la madrina y el señor abate de Santa Clotilde será el padrino. Resultará una ceremonia de mucho lucimiento que tendrá nombradía en toda la Bretaña Baja y nos acarreará honra y reputación. Aprobó toda la compañía las razones del ama de casa y todos los convidados a una gritaban, le bautizaremos, le bautizaremos. Interrumpiólos el ingenuo diciendo que en Inglaterra dejaban que cada uno viviera en la ley que se le antojaba, que la de Huronía era por lo menos tan buena como la de la Bretaña Baja y que así no admitía la propuesta y que al otro día se volvía a Inglaterra. Apuró la botella de licor de la barbada y se fueron todos a acostar. Cuando estuvo el ingenuo en su cuarto no se pudieron contener Doña Ambrosia y su amiga Hortensia sin ir a mirar por el agujero de la cerradura a ver cómo dormía el Hurón y vieron que había tendido la manta en el suelo y que dormía de la más linda postura.